Hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2 del modo campaña de biocin ya parte 2 que quiere decir que vamos a estar jugando lo que sería la continuación no de la historia del santuario de biocin ya que como pueden ver el modo campaña está un 75% y a ver esto quiero que me confirmen yo cuando inicié el santuario de biocin no me salía esta segunda parte donde dice tierra quemada yo pensaba que santuario de biocin ahí terminaba y era ahí el cierre de esto y continuamos con el modo teoría del caos pero en la zona de comentarios incluso en mi directo de minecraft me lo estaban diciendo no de que hay una segunda parte ahora me gustaría que me lo confirmaran si esto ya estaba desde el inicio o recién lo han agregado por la película eso me gustaría que lo que me lo pudieran confirmar bueno chicos que es lo que es que es lo que nos dicen acá tierra quemada tras un incendio catastrófico en las instalaciones y la pérdida de su liderazgo la próxima generación de biocin genetics intentará salvar a los dinosaurios atrapados en su sede y regenerar su entorno bueno chicos lo que vamos a hacer en sí es después de lo que se vio en la película no de que todos los dinosaurios en sí estaban sueltos en el santuario y ya no había nadie quien los controle es más que todo regenerar esa parte que se incendió y que se vio en la película también ya por culpa de las de las langostas mutantes no que estaban todos incendios ya estaban de fuego entonces todo el bosque se quemó bueno una parte y lo que vamos a hacer ahora es tratar de regenerar ese ambiente así que vamos a comenzar chicos a ver que nos depara esta parte liderada por luis dodson biocin genetics entró en una nueva era de la bio ingeniería al construir una utopía para todos sus dinosaurios pero en secreto dodson tramaba algo más siniestro estaba diseñando plagas prehistóricas capaces de destruir los cultivos que no usarán semillas de biocin la doctora ellie sadler y el doctor alan grant lograron descubrirlo y se infiltraron en la zona restringida de investigación logrando recolectar la evidencia genómica necesaria para desenmascarar el plan siniestro de biocin para no dejar algún rastro dodson destruyó la evidencia ocasionando una catástrofe en el valle él se encontró con su destino al no escapar del infierno que arrasó con la zona amenazando toda la vida existente afortunadamente la mayoría de los dinosaurios se salvaron y el fuego se contuvo sin embargo el valle quedó totalmente calcinado y desamparado dejando el legado de biocin en ruinas bien chicos ya tenemos acá la intro navada por claire donde ya nos muestran pocos en resumen lo que es la película en sí pues no de las langostas el tema de que el doctor alan grant y la doctora ellie sadler lo descubren y al final logran hacer de que las langostas se escapen pero obviamente lo que hace dos dodson es tratar de incendiarlas o sea a raíz de eso es de que esas langostas logran escapar así todo quemadas no esperaba que fuera tan grave con dodson fuera del juego tal vez el futuro podría traer algo increíble ¿como qué? un hogar permanente y viable para los dinosaurios me gusta como suena eso Owen tenemos la experiencia para hacerlo lo fácil definitivamente no va con nosotros y que lo digas para poder hacer esto bien vamos a necesitar ayuda curioso que lo menciones tengo a las personas indicadas en mente a ver vamos a poner la pausa y quisiera no sé pedir algo y es de que esas personas especiales pudiesen ser la doctora ellie sadler y el doctor alan grant sería genial si aparecen en esta parte del prólogo así narrando pero a ver como digo me gustaría es algo que me gustaría a no ser que que pase vamos a escuchar chicos cuando me pongo a pensar lo que más me afecta es ver que esos animales sufran podemos reconstruir edificios cuentas bancarias y hasta los egos pero los dinosaurios son milagros vivientes de la evolución y la ciencia en verdad que son un milagro que vino de la ciencia y de una determinación total y por desgracia de mucho sacrificio y no podemos dejar que sea en vano por donde comenzamos debemos evaluar la situación hay que tratar primero a los dinosaurios que más necesitan atención médica de acuerdo debemos reparar lo que podamos parece que el fuego sólo causó daños menores en algunos lugares me parece bien manos a la obra bien chicos ok al parecer uy que pasado primero debemos recuperar los sistemas esenciales electricidad empecemos por reparar el centro de hidroenergía bien la energía es el primer paso para volver a funcionar precisamente si arreglamos eso los edificios principales funcionarán de nuevo ok por lo que veo y escucho el doctor Alan Grant y la doctora Annie Sattler no van a estar al parecer a no ser de que más adelante puedan aparecer pero me lo pueden decir en la zona de comentarios chicos si es que logran aparecer ok a ver ya estamos preparando estos dos y el carrito que voy a regresando y mientras tanto voy leyendo los comentarios del capítulo anterior primero con Renzo y que es lo que nos dicen hola les contaré por qué quería que colocaras el nombre de luna a un carnotauro y es porque yo tengo un perrito que se llama luna que desaparece hace cinco meses y luego y lo encontramos pero la encontramos y por eso quise que un carnotauro tuviera el nombre luna gracias por colocarle el nombre por cierto adoro tus vídeos ah ok Renzo bueno bueno los perritos siempre se pueden perder la verdad pero y es bueno también correr la voz para que lo puedan encontrar cuanto antes también ¿no? así que no hay ningún problema espero que te haya gustado el nombre no podemos mover ningún dinosaurio capturado por el DPBS en este momento ay eso no es bueno ¿qué hacemos? esperemos a que mejore no hay que arriesgarnos sabemos lo que sucede cuando aceleramos las cosas ajá ajá entiendo ok me dicen instalación de respuesta rápida ya tenemos uno ajá ah pero necesitamos conectarlo a este de aquí ok entonces vamos a traer esto así y esto de acá hasta este lugar así que con esto de porque esta es en sí la puerta del parque y refugios de emergencia a ver instalaciones o operaciones creo que está el refugio ah mira lo podemos poner justo junto al caminito también eso no me salía antes creo ya está vamos a colocar ah no 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 espera 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 lo voy a sacar porque acá están los carritos y los carritos no pueden ir interrumpidos ahí con el refugio así que vamos a colocar por más o menos por acá había visto que si se puede ya está vamos a adelantar el tiempo ok a ver vamos a seguir con los comentarios el señor reat si tienes la si haces la teoría del caos ah reat si haces la teoría del caos de jurassic war la primera misión son los paracerolos bueno eh no voy a hacer el modo teoría del caos dije que lo iba a hacer pero eh por temas de también seguir el la línea temporal si así lo queremos llamar no no lo haré en esta ocasión ahí vamos a quitar esto venimos así ya y de acá hasta este punto a ver como hago para refugio el camino al punto de llegada este es el punto de llegada ah no creo que tenemos que poner acá un super loop a ver déjenme ver esto si si no me si tenemos que hacerlo con esta cosa de acá y esto tendría que venir de más o menos aquí verdad ahora si ya estaría punto de llegada conectado ya está ahora escucho la misión ya oh bueno recuerdas cuando dijiste que íbamos a necesitar ayuda cual de todas cuando se destruyó el parque cuando nos persiguieron mis propios velociraptores o cuando hay corrupción al volcán y salimos corriendo por las colinas bueno tú rodaste sabes a qué me refiero bueno aquí está la ayuda recuerdas a la doctora Sattler y al doctor Grant si todo lo que pasamos si los recuerdo es increíble que estemos todos aquí otra vez como podemos ayudar doctora es un placer escucharla en este momento necesitamos más personal en concreto más científicos quizás conozca unos 100 o 200 necesitaremos especialistas en paleontología o paleobiología o paleobotánica diría que los conocemos a todos es increíble que toda una vida estudiando dinosaurios apenas te haga notar pero si huyes de unos pocos ya eres una estrella ok a ver me encanta que estén los dos me gusta pero estoy un poquito decepcionado por el tema de la voz no sé como que es raro no escucharlos con sus voces originales aunque sea un parecido porque la verdad como a la doctora Sattler como que la siento casi pero al doctor Grant no lo veo demasiado lejos de lo que era su voz tanto lo que incluso en la película la voz que le pusieron era casi casi a la de jurassic park y en cambio esto está demasiado lejos vamos a contratar a ella y por último a ver a quien porque no hay mucho a ver podríamos contratarla y ella que tiene 6 pues en logística ya está a ver dice los incendios forestales en el santuario dejan las áreas de valle repleta de escombros los dinosaurios no pueden alojarse adecuadamente hasta que despejen los escombros de incendios forestales usa a los científicos para que despejen los escombros de incendios forestales a fin de que la tierra se recupere y los dinosaurios puedan volver a habitarla ok ¿por qué estamos aquí? ¿en serio? ¿qué estamos haciendo? juré que nunca jamás volvería a meterme en este negocio y mira lo sé pero cuando ves a esas increíbles criaturas puedes sentir la historia del planeta su vida su ecosistema eso es algo que jamás me perdería ya sé pero siempre está esa necesidad de estar listos para correr sí también eso pero veamos el lado bueno por ahora el trabajo de toda su vida está vivo a nuestro alrededor sí aún hace latir a mi corazón tan solo veamos este resultado a ver no podemos entrar no sería fabuloso que Ian estuviera aquí no el doctor Ian queríamos conducir tenemos escombros bloqueando el paso de los dinosaurios creo que si pudiéramos abrir un camino a través de este sector los dinosaurios podrían ganar más espacio utilizable supongo que podríamos hacerlo limpiando esta sección de tierra quemada les dará algo más de espacio pero no será fácil listos para el trabajo duro bueno ya sabes listo cuando tú digas ya vi ya entendí ya entendí tenemos que asignar científicos ok 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 a ti podemos observar no no se encontraron camino hasta su destino ok ya a ver lo vamos a ver acá a uno ya que vamos a esperar a que esto esté limpio totalmente ok chicos bien mientras tanto voy leyendo los comentarios dice Norwich aún falta la otra parte de la de la campaña sí 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 justo ahorita la estoy conversando Norwich dice te recomiendo hacer esa parte de la campaña antes de la teoría del caos sí eso es lo que voy a hacer ahorita dice te dejo nombres para los Parasololophus eh Nasotoceratops y Dregnotus Stimorosh mira justo son los dinosaurios que veo acá a ver podemos colocarle ya a ver algunos los nombres aunque creo que no puedo ver aún a los dinosaurios bueno tocarlos como bueno ponerles nombres sinceramente esta skin que le han puesto así visualmente hace ver al dinosaurio como que no sé más eh realista por parte de la cara y también hace cambiar esa perspectiva del cuerpo que lo veo más más pachoncito lo veo así no sé porque la otra como la que vea más delgada con la cara no sé si así no sé si a ustedes les causa lo mismo pero a mí sí a ver luego Norwich me dice es más fácil sin duda algún alguien te voy a dejar nombres para algunos dinosaurios ok lo otro dice Mau Muñez buen video bro gracias gracias Mau que tal dice trae a los carnotoros por favor por favor camarasaurus ah camarasaurus ah sí 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 ahorita voy a hacer de eso el equipo de guardas ayudará a enviar sí justo eso es lo que voy a hacer a ver vamos a hacer eso hay un buen tramo de buena tierra en el valle intacta y perfecta para los dinosaurios pero para llevarlos ahí tendremos que guiarlos a través de una gran torsión de bosque chamuscado este es el camino que Ellie y Alan trazaron muchos de los dinosaurios se mueven en manada por instinto si convencemos a unos pocos los demás los seguirán incluso los animales solitarios una vez que vean la migración querrán acompañarlos y los depredadores irán donde vaya su comida siempre lo hacen bien y si usamos los equipos de guardias para conducirlos por el camino será como arrear ganado pero con vehículos animales que pesan ocho toneladas vayan para allá vayan para allá ahí está perfecto ah mira incluso hasta el Dregnotus también a esta yendo ya está pero faltan los otros a ver necesito que los otros también puedan ir para allá a ver pequeños a ver para el otro lado chiquitos puede ser como para allá ya está ahora ustedes son los últimos que quedan ya está usa el equipo de guardias para mover a los dinosaurios al área marcada ya ok ya están yendo justo todos y por lo que veo están como que corriendo literal si están corriendo para llegar hasta allá a ver vamos a colocarles aquí ¿puedo colocar esto? si ya puedo colocar esto y venimos acá y vas a venir a este lado primero porque necesito ver a ver vamos a quitarle las tareas a ver de reparar quitamos esto y quitamos esto a ver tienes que ir a ver allá a ver si puedes ir por favor carrito a ver vamos a ir a cambiarle esto de acá a ver ve 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 necesito que vayas allá ajá allá 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 listo perfecto ya vas a entrar ok mientras que eso va hasta ahí vamos a tratar de sacar porque acá hay más escombros ok pero necesito usa a ver ¿cuántos dinosaurios hay acá? ya pero ya no hay más dinosaurios o si hay más dinosaurios aquí ok al punto marcado me dice ¿cuál es el punto marcado? a ver control ah por allá si no me equivoco es el punto marcado ok ya vayan 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 ahorita me vas a dar un colazo ahí tranquilo tranquilo chiquito tranquilo tranquilo a ver vamos para allá vayan 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 bien mientras que ustedes van perfecto hemos progresado bastante hasta aquí estoy de acuerdo pero tenemos que seguir avanzando ¿qué sigue con los dinosaurios? puestos de investigación podemos construir o reparar los que necesitamos ok trabajemos en eso ¿recuerdas cuando vimos a los dinosaurios por primera vez Alan? cuando la idea de Jurassic Park estaba tan viva estaba abrumado al igual que todos su potencial me llenaba de esperanza fue algo mágico sí, Ellie realmente lo fue pero como toda magia era una ilusión no nos dimos cuenta de las consecuencias de traerlos de vuelta no podemos cambiar el pasado pero sí podemos aprender de él ¿en serio? como cuando fallaron con Jurassic World incluso con su sofisticada seguridad no necesitamos más tecnología sino más conservación en el mismo terreno las patrullas de guardias pueden monitorear a los animales y su bienestar a ver vengo exacto a ver vamos a colocar alimento por este lado alimento para el Dregnotus porque él necesita por lo que veo acá un poco de esto también dice fruta en lo alto también ah y la garganta otra vez no a ver fruta en este caso lo de aquí y bosque a ver fruta vamos a tratar de poner ahora chicos escuchan un ruido de fondo seguramente es el tren que está pasando cerca de mi casa y me sorprende que aún no haya tratado de de colocar bueno de sonar su 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 esto su sirena algo así ya ya tenemos esto para el Dregnotus ahora necesito ver cómo están los demás ok tú qué es lo que necesitas hojas en el suelo ok vamos a colocarte hojas por acá ya necesitas eso perfecto ahora los pequeñitos dónde están los pequeñitos tú a ver a ti no te han visto todavía dónde están los parasololofus para 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 parasololofus ok faltan frutos dice o sea lo de aquí vamos a colocar esto por acá listo ahí está ya tendríamos ahí ahora los Stilimology ahora sí falta hojas en el suelo me comentas que te faltan hojas bien vamos a colocar hojas por aquí hojas por acá y un poquito más por aquí listo con eso ya estarían contentos ¿verdad? sí ahora lo que necesito también poner es el tema del centro de personal ya que hay que traer más trabajadores adelantamos tiempo y ponemos esto acá perfecto ok voy a leer los últimos comentarios y es Carlos si traes Nasus Nasus Nostoceratops por favor ponles estos nombres ok voy a ponerle tanto nombre de los Nostoceratops lo que me ha dado Carlos como lo que me ha dado Norwich y en tanto el comentario de Justin acerca del Camarasaurus ya me había olvidado del Camarasaurus ya porque no es un dinosaurio que lo ponga a cada rato entonces por eso lo había olvidado perdonen chicos por eso a ver dice ten al menos tres puestos de investigación funcionando tres puestos de investigación operaciones como tres puestos de investigación por ejemplo según lo que dice acá hay dos investigación cuesta de su investigación ten al menos tres puestos de investigación funcionando ok ya tenemos eso de ahí ahora tres puestos de investigación eso se refiere tiempo de tal aumenta capacidades científicas en nivel dos vamos a ir con esto a no ser de que sea esto o algo parecido ok dice ten al menos dos puestos de investigación ah ya si no me equivoco son estos puestos de pero dice puestos de investigación estos puestos de guardas a ver creo que vamos a tener que colocar esto por acá a ver veamos aquí ya está ahora si creo o no funcionando pero este es puesto de guardias no es puesto de investigación ah acá está esto se refiere ah ok ok bien vamos a colocar entonces uno por este lado de aquí ok vamos a eliminar esto listo ya está bien ya tendríamos eso ahora lo que me gustaría es ir desbloqueando cada cada punto pero creo que eso va a ser si queremos ver una mejora real en la salud de los animales necesitamos una instalación paleomédica me encargaré entre más sanos estén más felices serán los dinosaurios ya está literalmente es ver que bien han cambiado los personajes o sea en el sentido de como eran antes si los comparamos con la película de Jurassic World o sea Claire era como una mujer si lo queremos llamar así fría o sea lo único que le importaba era ver a los dinosaurios como si fuesen solamente o sea cosas que te dan dinero nada más o sea así punto o sea nada más eso ya cuando pasó lo de la película pudo entender mejor ese tiene alguna enfermedad diagnosticada pudo entender mejor ese ese sentimiento que Owen tenía por sus dinosaurios o sea los velociraptores y que ella pudo adoptar con cualquier dinosaurio pues no incluso en la escena en la que pasó lo del apatosaurus bueno en la sección del valle que estaban puros apatosaurus así en regados ahí por lo del indóminos que los había matado entonces ver eso como que a una persona le dice oye estos son animales no que viven y sienten y como tal tienen familia no y obviamente por ellos es también horrible ver no de que por ejemplo ponte de que una pata solo lo estén matando pues el otro va a tratar de salvarlo pues no así porque es parte de su familia entonces que venga alguien así y que algo pase pues entonces sería muy muy feo bien vamos a curar a estos de aquí y acá dice que también tengo que diagnosticar y mientras tanto vamos a adelantar el tiempo ahora y acá estoy viendo a este dinosaurio al drapnotus que lo vamos a sedar para poder llevarlo al otro lugar ok ya tenemos esto listo bien vamos a poner acá esto aquí también aquí también y tanto a ti vamos a transportarte acá adentro 5 y 2 1 gran motivación van a tener ahí y vamos a ponerles acá combustible porque si no ahorita el vehículo literalmente se detiene y ya no puede avanzar si vamos acá creo que ya es el único no si 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 ya no quedan más focos ya está bien está bien está bien está perfecto ok dice se trataron a todos los dinosaurios ok ahorita lo van a tratar al drapnotus literalmente lo han hecho caer encima no más mira no más es que es enorme literalmente el drapnotus es bastante grande es enorme a ver vamos a tratar de transportarlo cuando ya esté listo ¿cuánto va a tardar? ok un minuto y algo más ok y por último a ver vamos a colocar los nombres chicos ya creo que ahora si ya podemos poner los nombres sí pero vamos a esperar a que traten al drapnotus para colocar los nombres voy a ir primero primero voy a ir viendo los nombres para los para saurolofos ahí está florenza florencia mariana luisa alfonso díaz ok el único el único nombre de podríamos decir así de chico ahí vamos y por acá ya está listo acabo de revisar el sitio si limpiamos este follaje quemado creo que podemos sanar el suelo así podremos regenerar la flora que necesitamos esta es tu especialidad ¿verdad Deli? sí sí Owen soy paleobotánica una pregunta ¿por qué plantas? ¿acaso los dinos no son mejores que los helechos y la hiedra? me dedico a salvar vidas nuestro futuro se encuentra en el suelo es cierto si cometes un error puedes volver a plantar pues no cometo errores cuando se trata de plantas no es igual que con las demás cosas ¿sabes cuántas de ellas son venenosas para los dinosaurios? como la mitad ¿cómo saben ellos que son venenosas? 65 millones de años de evolución más el error de un solo dinosaurio en ese entonces ajá ¿y qué tenemos que hacer ahora? hay que limpiar este follaje quemado bueno en pocas palabras hay que hay que limpiar nomás pues bueno una pequeña discusión ahí con con Owen la doctora Sattler como siempre pues no es que como tal en la película de Jurassic Park si nos damos cuenta no hay mucho protagonismo del conocimiento de la doctora Sattler sino más del saber de los dinosaurios pues no solamente hay ciertas partes en las que dice algo pequeño pero todo en sí es acerca de los dinosaurios pues no como tal ok vamos a colocar el nombre ahora los Dregnotus que en este caso tenemos Gonzalo y Bauti vamos a ponerle el Bauti y al otro le vamos a poner Gonzalo Gonzalo Gonzales ahí está listo y por último a los Dregnotus a los Nasu bien vamos a acá primero a colocar ¿cuántos de sus Toceratops tenemos para empezar? a ver un, dos, tres y tres nomás ok vamos a poner entonces un nombre del que tú me dijiste Norwich ah no espérate vamos a hacer pares vamos a colocar a este el nombre del que tú me dijiste Norwich a ver ¿qué me dice acá? ok le vamos a poner de todo lo que me has dado vamos a ponerle L punto ya está listo vamos a ponerle al otro que no es el alfa y a él le vamos a poner el nombre que tú me has dado a ver Carlos ¿qué me has puesto aquí? José Roberto Fuise Isabela vamos a poner el nombre de una chica Isabela ya y por último el macho va a llevar el nombre bueno el alfa o hembra que sea va a llevar el nombre de ambos lo vamos a poner a ver José y aquí le vamos a combinar con un apellido de que tú me has puesto Norwich a ver ¿qué me has puesto acá? Norwich José José Gr ah no no para que sea mejor ahí está perfecto ya tendríamos a José Ronaldo el alfa y combinación de ustedes dos chicos ya para que tengan ahí los nombres a ver vamos entonces a ir por este de acá vamos a comenzar por este lado y bien vamos a poner aquí seis y cuatro ya está se va a tardar su tiempo por eso vamos a colocarle el tiempo así bastante rápido las grúas la verdad que me gusta que las hayan puesto así como para poder limpiar este lugar al menos de esa manera como que ponen en práctica ya que tanto adornos creo que si tenemos o bueno teníamos la parte de las de las grúas pero acá hay como que ya no están vamos a colocar acá una fuente de agüita ahí está una fuente de agua así estilo bayosin listo a ver ¿cuánto va a tardar? ok dos minutos la mitad no más ya falta poquito no más bien ah verdad chicos para los demás y nosotros si es que traemos me pueden pasar nombres no hay ningún problema ya y normal yo los pongo ok chicos mientras tanto voy a tomar agua lista ok el dinero sigue subiendo si no ok a ver mira esta es otra zona espérate ¿qué? ¿qué cosa estoy limpiando yo? yo estoy limpiando solamente esta parte ah pero ah yo pensaba que que por decirte todo era eso de acá ah no son solamente estas ok hay un montón hay un montón para poder acá hacer si 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 hay bastante tiempo acá para poder hacer si bueno chicos entonces hasta acá voy a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado y ya para el siguiente episodio ya estaríamos haciendo las cosas que tenemos que hacer ya en nuestra nueva parte y también seguir sacando los escombros de las partes que nos quedan que son bastantes ok así que también lo vamos a hacer por episodios no se no se olviden de eso bueno chicos entonces hasta acá voy a dejar el episodio del día de hoy y ya nos estaríamos viendo el día jueves cuídense chicos adiós nos voy a dejar con los dinosaurios ¿dónde están los dinosaurios? acá está bien perfecto chau 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 chau